La Junta de Aviación Civil ha sido totalmente consecuente y cooperadora con las aerolíneas que sirve el mercado y por más de 40 años ha aplicado una política de cielos abiertos y otorgado prerrogativas para que puedan crecer en nuestro país. Siendo la República Dominicana uno de los mercados con más crecimiento de tráfico y habiendo otorgado facilidades y flexibilidad para el crecimiento en rutas y frecuencias de las aerolíneas. Nos parece totalmente injusta la actitud poca cooperadora que recibimos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Está precisamente en lo que tiene que ver con el cobro de un ingreso tan importante como es la tarjeta de turista sin afectar al pasajero dominicano, el cual se encuentra exento de pago de la misma y más aún cuando IATA tiene entre sus atribuciones fungir como intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las propias aerolíneas. Entendemos que las aerolíneas que operan en la República Dominicana y sirven a este importante mercado han recibido todo el apoyo que han requerido. Sin embargo, nos sorprende y decepciona a la vez la campaña mediática y las acciones legales temerarias que han usado o han usado sus representantes en contra de la resolución de la Junta 217-20 del 2022. Esa actitud refleja una posición totalmente inflexible, irreverente y poco cooperadora para implementar dicha medida en sus sistemas. De un país que ha hecho de todo para atraerlos, incentivarlos y poner a su disposición su más importante industria, el turismo. ¿O acaso es más fácil poner un cohete en la luna que hacer cambios en un sistema informático para establecer el no pago de los 10 dólares en la tarjeta de turista a nuestros hermanos de la diáspora? Frente a esta negativa de las aerolíneas de realizar las modificaciones en su sistema, la Junta de Aviación Civil da hasta el 1 de marzo del año 2023 para implementar la aplicación de la resolución 217-2022. Pasado este plazo, escuchen bien, las aerolíneas serán sujetas a las sanciones correspondientes por inocervancia de la referida disposición. Quiero señalar que durante este periodo se mantendrá el mecanismo de devolución existente y demás, el gobierno dominicano ha dispuesto la instalación de estafetas del banco de reserva en los aeropuertos del país para que el pasajero dominicano, excepto, pueda retirar su devolución en efectivo a la llegada de nuestros aeropuertos o a la propia salida. Todo lo anterior se hace en cumplimiento al mandato presidencial del gobierno dominicano, con el propósito de evitar el cobro de los 10 dólares por concepto de tarjeta de turismo en los boletos aéreos a los pasajeros nacionales dominicanos, así como a los extranjeros residentes en la República Dominicana. Debo señalar que el Estado dominicano, como miembro de la Organización de la Aviación Civil Internacional, siguiendo la recomendación de asegurarse de que el establecimiento de derechos impositivos por servicios a los pasajeros no ocasione colas y retardos en los aeropuertos, evitando la recaudación de estos derechos de forma directa en las terminales aeroportuarias. Garantizamos así el correcto desenvolvimiento de la facilitación del transporte aéreo de pasajeros.